Abrimos este nuevo bloque con un mensajito para compartir con ustedes. Hipermuebles presenta Zafiro, el esquinero ideal para brindarle a tu hogar una elegancia soñada. Acércate a Hipermuebles a comprobar el confort de Zafiro como hicimos nosotros. Pero por supuesto. Pero Hipermuebles vino a mejor de mañana, mirá. Espectacular este sillón que están viendo en pantalla, Zafiro. Tenés que ir a conocerlos para renovar tu comedor, tu dormitorio, tu oficina. Y podés conocerlos también a través de su página web. Está buenísimo eso porque directamente compras desde la comodidad de tu hogar. Ingresando a www.hipermuebles.com.ar Mirá. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Venite a Hipermuebles y mira todo lo que hay para tu hogar. Somos fabricantes y contamos con una gran variedad de lustres y telas para que elijas lo que más te gusta. Visítanos también en www.hipermuebles.com.ar Y ya estamos con nuestra próxima invitada a quien también vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Adriana Lampa para hablar de terapias alternativas, terapias conocidas. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Un placer, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, y la verdad que es interesante este espacio porque cada vez son muchas más las terapias que vamos conociendo, que va conociendo la gente y a las que se van acercando de a poquito, siempre para buscar el bienestar, ¿no? Como fin último. Así es, hay muchas cosas ahora, a lo mejor que están ahora siendo conocidas, pero que no son cosas totalmente nuevas. No, sin dudas. Hay muchas terapias alternativas que vienen de la década del 30, de la década del 40, pero... Incluso de culturas milenarias, como es la cultura de ninguno. Exactamente, el enneagrama, por ejemplo, de la personalidad es milenario y es una herramienta impresionante para poder trabajar hoy en día. Y hay muchas terapias, bueno, yo me dedico a toda la parte sistémico inconsciente de la persona. ¿Cómo es eso? ¿Qué sería eso? La parte sistémico inconsciente de la persona es en donde, es esa parte que nos lidera durante todo el día y nosotros no nos damos cuenta. Es muy chiquitito el espacio que usamos para trabajar a nivel consciente durante el día. Y nosotros creemos que es lo único que nos está pasando. Cuando en realidad toda la otra parte es lo que más nos pesa y a dónde están todos los conflictos que hacen que nosotros veamos que tenemos un problema en la parte consciente y nos creemos que es eso que nos está pasando, pero hay un conflicto detrás, muy, muy en el fondo, que es el que yo me dedico a investigar. Ah, ¿y cómo se trabaja? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Yo lo que he logrado con el correr de los años, ya son prácticamente siete años de trabajo, es hacer un ensamblaje empírico-terapéutico en donde lo que hacemos es, a través de la entrevista inicial, decodificamos mucha información y luego nos preparamos para ir justamente a esa parte sistémico inconsciente, que puede ser un diálogo con el cuerpo, una constelación familiar, una terapia regresiva. ¿Y eso de qué depende cada terapia? ¿Del paciente, de tu propuesta? Depende del conflicto que esté trayendo, justamente. Lo ideal es empezar desde el principio, como yo siempre digo, ¿no? Porque está muy bueno hacer todas estas terapias de ahora, por ejemplo, Reiki, registros akashicos, todo esto que está muy de moda ahora. ¿Eso vos también lo haces? Yo también lo hago, pero de manera diferente. No hago Reiki. Soy especialista en biomecánica cuántica, pero no hago Reiki. Me dedico a... Pongo toda la parte electromagnética en los diálogos con el cuerpo y en las constelaciones familiares. Pero podemos hacer todas estas terapias que van a andar bien, van a funcionar bien, pero si nosotros no hemos sacado el conflicto programante del inconsciente, es como que vamos a subir, a subir, a subir la frecuencia vibratoria un tiempito y después vamos a volver a caer indefectiblemente en eso que no hemos resuelto antes. Entonces, como yo siempre digo, es importante, muy importante, empezar desde el principio. Y el principio serían las terapias regresivas, las memorias que nosotros tenemos aquí en el alma que están sucediendo aquí y ahora, justamente porque el tiempo no existe. Todas las memorias que traemos de nuestro árbol genealógico, por ejemplo, que eso es algo sumamente importante. Es algo a lo que en muchas ocasiones no le damos importancia y el amor tan ciego al cual nosotros respondemos inconscientemente por nuestra familia, nos hace hacer cosas en muchas oportunidades que no sabemos por qué las estamos haciendo. ¿Y en qué consisten ese tipo de terapias? Por ejemplo, ¿una persona acude a vos? Adri, ¿qué es una charla? ¿Cómo es el procedimiento? Yo me quiero imaginar, por ejemplo, en tu consultorio... Para el consultorio, por ejemplo. Sí. O para cualquier estado. O la que nos quieras explicar. Y lo que yo siempre hago es hacer una entrevista inicial. Bien. Y en base a esa entrevista inicial, yo no hago tratamientos largos porque justamente yendo al conflicto programante que está en el inconsciente, el desencadenante se resuelve bastante más rápido que en una terapia convencional. Por lo general, entonces, en una sesión ya pueden irse quizás con... Vamos viendo un bosquejo de hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Siempre sabiendo y teniendo muy presente y muy en cuenta que jamás hay que dejar un tratamiento convencional, un tratamiento alopático. Nunca debemos dejar lo que los médicos nos están diciendo. Si se está tratando de una enfermedad clínica, por ejemplo, jamás dejar esos tratamientos porque estaríamos respondiendo a una embriaguez de poder que no tiene nada que ver con querer... Es un acompañamiento este tipo de terapias. Exactamente. Un complemento quizás, ¿no? Un complemento. Exactamente. En muchas oportunidades he escuchado, lamentablemente, que hay muchos terapeutas que luchan contra la muerte. Cuando todos nos vamos a morir, no hay escapatoria a eso. Y la idea, justamente, es tratar desde este lado a que ese momento sea un momento de muy buena transición, ¿sí? Que no sea un momento trágico ni para la persona, si es posible, que está teniendo una enfermedad terminal, ni para las personas que están alrededor. Entonces, en base a esa entrevista inicial, después nos preparamos para ir a una decodificación biológica, que también es en el consultorio, o vamos a la terapia regresiva, que eso ya es un trabajo de dos horas mío con el paciente. Solamente los dos. El diálogo con el cuerpo también lo hacemos solamente el paciente y yo. Y las constelaciones familiares las hacemos en una terapia de grupo, ¿sí? En donde necesitamos que estén todas estas personas porque es el tercer observador el que modifica el objeto. Es muy precioso y muy maravilloso porque yo no le cuento a nadie qué está sucediendo. No es una terapia de grupo normal en donde yo a lo mejor te digo, bueno, ¿qué te sucede, Lucas? Y te tengas que poner a contar las cosas delante de las demás personas, que generalmente incomoda bastante. Claro, es muy privado. Exacto. Entonces lo que yo hago es no contar absolutamente nada justamente para valerme también de la fenomenología de los campos morfogenéticos que son los que hacen que venga esta información que está en el inconsciente que no tiene tiempo ni espacio. O sea, Adri, hablando puntualmente de constelación, que es lo que mencionabas actualmente, es como que uno busca sanar, diciéndolo vulgarmente para desglosarlo un poquito, resolver ese eco que suena constantemente, quizás inconscientemente, de problemas que no nos pertenecen, sino que quizás arrastramos de generaciones anteriores en nuestro árbol genealógico. Así es, así es. Nosotros respondemos, como te decía recién, a un amor ciego, a un orden que nos han dado y que es un lugar que nos han otorgado dentro del árbol genealógico que es único e irrepetible. En base a eso, nosotros sentimos en nuestro inconsciente que nos debemos a. Y en algún momento siempre somos el último eslabón del... Exacto, de la cadena. Exactamente. En algún momento siempre hemos sido los últimos. Entonces, tomamos la aposta de aquello que no se resolvió. Y en muchos casos, como venimos de generaciones que son muy... de un mutismo muy importante, ¿no es cierto? Nuestras abuelas no contaban nada, no decían nada de sus sentires, no es como ahora que tenemos muchos recursos. Esos sentires se convierten en resentires, que es lo que yo vuelvo a sentir y no sé de dónde viene probablemente, o lo estoy relacionando con alguna situación que me está pasando en el momento. Pero es una cuestión de resonancia. Entonces, en la constelación, al estar sin tiempo ni espacio, lo que hacemos es resolver para atrás, sanamos esos corazoncitos, nos sanamos nosotros y sanamos para adelante. Es decir que el que viene deja de estar mirando para atrás con una mirada de carencia y lo empieza a hacer con una mirada de empoderamiento. Claro, totalmente. En el amor, ¿sí? Y se sostiene en el árbol. No sostenemos nosotros al árbol, sino que el árbol nos sostiene a nosotros. Buena aclaración. Es un tema complejo que da para charlar un montón, porque son muchas, muchas, como nos mencionaba Adri, estas terapias, pero a quien crea que le puede servir para destrabar quizás alguna cosita que le está incomodando, que quiera saber sobre su familia, sobre estas mochilas que uno acarrea, como decía Luqui, bueno, está buenísimo que puedan darse la oportunidad e ir a conocerla a Adri. Estuvimos compartiendo su Instagram en pantalla, pero lo vamos a volver a repetir. Pero si quedó alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer o directamente contactarse con ella, puedan hacerlo a través de ese medio. Mirá, ahí lo estás viendo, pachapulay.terapias. De esa manera la encontrás, le dejas un mensajito por ahí y ella de toque te va a estar respondiendo para poder contactarse con vos. Gracias, Adri. Un placer.